Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G Me estáis dejando muchísimos comentarios de que no podéis actualizar después de utilizar la Google Can Sea el método root o no root La actualización del parche pues viene siendo enero, febrero, marzo, abril, pues según donde estés ¿No? Salta el aviso que vais a ver ahora en pantalla y os deja descargar la ROM pero no deja instalarla Bien, el por qué, pues puede ser varios motivos Uno, porque hayas tocado algo del sistema y no te deje instalarlo Véase por ejemplo una fuente, que hayas cambiado la fuente del sistema Que hayas instalado xPost, que tengas el... habilitado el ruteo Que tengas el botloader abierto porque se haya quedado abierto en el proceso de instalar a Google Can O otros factores, ¿vale? En este caso voy a explicar como he hecho yo para solucionar este problema en muchos terminales Cuando he instalado la Google Can se ha quedado el botloader abierto Y me ha dado problemas para instalar la OTA, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es instalar mi flash Imagino que a día de hoy lo tendréis todo el mundo por el tema de los vídeos, por cambiar de ROM, por volver, etc, etc Pero os voy a decir como entrar y como solucionar esto Bien, lo primero que tenemos que tener es el mi flash instalado, como digo Entramos en disco local C, o sea, nos vamos a inicio, nos vamos a equipo y nos vamos a disco local C En mi caso es la carpeta archivos de programa Y nos vamos a la última carpeta que pone Xiaomi Entramos, le damos a mi phone y le damos al programa que pone mi flash.exe Al darle doble clic Nos va a pedir una confirmación y aquí vais a tener lo que es el programa en sí Bien, una cosa muy importante, ¿vale? Que tenéis que tener también es descargada la ROM En este caso el último parche, la que os dejé en mi canal de Telegram Que también os dejaré el enlace para ponerla en disco local C también Por ejemplo, nos vamos a inicio, nos vamos a equipo Yo en mi caso lo tengo en disco local C Creé una carpeta que se llama ROM Y dentro, pues, descomprimí la ROM de marzo En este caso yo no tenía la de abril Pero podéis poner la de marzo o la de abril Yo os recomiendo evidentemente la de abril, que es la última Bien, aquí vais a ver que tenemos todo el contenido entero O sea, lo que sería toda la ROM entera para poder utilizarla Bien, ¿qué hay que hacer? Siguiente, pues tenemos que tener nuestro teléfono en modo Fastboot ¿Vale? Os va a salir un mensajito por aquí O sea, un cuadradito para ver cómo se reinicia en modo Fastboot Y una vez que lo tengáis, lo que tenéis que hacer es conectarlo al PC Yo en mi caso voy a hacerlo ahora Voy a conectar el teléfono en modo Fastboot con el cable Que ya lo tengo conectado ahora mismo Y dentro del programa lo que tenemos que hacer es darle aquí A esta pestañita que pone bronce Y vamos a buscar la carpeta ROM que hemos creado Con la ROM descomprimida En este caso, pues como digo, es disco local C Nos vamos a ROM Y seleccionamos la carpeta ROM, no imágenes, ¿vale? Sino esta, ROM Y le damos a aceptar Ahora aquí le damos a Refresh para que busque nuestro dispositivo Que sería este que está aquí Y lo que tenemos que tener mucho cuidado Son las tres opciones que salen aquí abajo En la cual nosotros nos va a interesar simplemente La de flashear todo excepto nuestros datos Esta que está aquí, que es la última pestaña Esto lo borra todo Esto lo borra todo menos nuestros datos Y esto lo borra todo excepto nuestros datos Y nuestro almacenamiento ¿Vale? Repito, aquí lo flashea todo Aquí simplemente lo flashea todo excepto el almacenamiento Y aquí simplemente no toca ni el almacenamiento Ni nuestros datos Nosotros vamos a utilizar la última opción Una vez que lo tengamos aquí marcado Le vamos a dar aquí a Flash Y esta barrita que pone aquí de progreso Va a durar muy poquito O sea, no va a durar absolutamente nada Mi recomendación antes de hacer esto Es que hagáis un backup de vuestros datos Vídeos, fotos, música, etc Os he enseñado como se hace En vídeos anteriores Así que yo mi recomendación es que lo hagáis Aunque yo lo he hecho, por así decirlo, a pelo ¿Vale? Y familiares han conservado pues Datos, fotos, vídeos, música Y no ha hecho falta tampoco hacer un backup Lo he hecho del tirón Y del tirón pues ha durado muy poquito esta barrita Y ya podía luego descargar la otra Una vez que este proceso salga en verde Que ya os digo que durará No creo que dura más de 20 segundos Porque no flashea la ROM entera Sino partes o archivos que faltan Para poder descargarte esa actualización Cerramos el programa Y nos vamos a nuestro móvil Y buscamos de nuevo la actualización Y la instalamos ¿Vale? Con simplemente esos pasos ya podemos hacerlo Si luego te da error la Google Can Pues vuelves a coger el script de Aridane Y vuelves a instalar la Google Can ¿Vale? Pues ya con la versión que tú quieras Y demás Lo digo porque hay mucha gente que ha tenido muchísimos problemas Dice que no funciona, etc, etc Y es por eso ¿Vale? Porque muchas veces pues Hemos tenido algo instalado O ha salido mal algo de la Google Can Y no te deja instalar El parche de actualización En este caso pues abril Que es el último que ha salido Así que bueno Espero que os pueda servir a más de uno Porque sé que sois muchos Los que estáis ahí Siempre batallando Hay gente Y me consta que está Por ejemplo en enero Y ya os digo que vamos por abril Que ha salido hace muy poco Y con estos pasos Vais a poder hacerlo Perfectamente Así que nada chicos Espero que os haya servido el vídeo Sé que además de uno le va a ayudar Y bueno pues No estaba en el canal Y tenía que traerlo Así que nada chicos Como digo Me despido Dale like Compártelo Suscríbete al canal Si nos has suscrito Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima